¡Hey, muy buenas a todos aquí, soy Comentando! Yo os traigo un nuevo vídeo de Destiny, un gameplay en directo, en live, como queráis llamarlo Y bueno, vamos a jugar un poquito de Krizol, este es mi cazador Tengo los tres personajes de 335, pero me apetece jugar con el cazador, con el pistolero, que hace tiempo que no subo Y bueno, si queréis ver Osiris, hice un directo hace poco con Valen y con Daikiri Estas últimas semanas he conseguido un montón de Osiris de 9-0, pero bueno En general, Krizol no se me da tan bien como el Osiris quizás Vamos a jugar a ver qué tal nos hay, no voy a hacer una mega partida aquí del tirón, porque estoy sin calentar Pero bueno, vamos a jugar con mi arma favorita, el agarre de Malop, de secundaria, depende del mapa Me pondré el meteoro o la escopeta, porque, bueno, estante por aquí, la teoría Porque ya sabéis que la gente campea mucho en multijugador con el sniper Y cuando empiezan a dar rabia, pues tengo que dar rabia yo también Esta escopeta me mola mucho, lo que pasa es que es más para PVE, la de los poseídos y tal, está muy chula La mirada kilómetrica está bastante bien, pero no la tengo subida Y bueno, pues este arma también me gusta mucho, la he estado probando un poquito y está muy bien Pero mi arma favorita es el agarre de Malop, va súper bien, mata muy rápido También tenemos por aquí la doctrina, el halcón de luna, no sé, muchas cosillas, ¿no? Y el único ligera que tengo 375 es esta Ya veré, si me pongo la de la ring no la tengo aquí puesta, también tengo los follos de Tormoz, está bastante bien Y bueno, esto va a ser lo que llevo en el gameplay, así que venga, a por la partida Bueno, chavales, por aquí estamos, ha tocado un mapa súper grande, la corte de las viudas De hecho, voy a intentar a ver si me llevo alguno con el sniper, porque suelen pasar por ahí Mirada, me he caído, así que no me voy a llevar a nadie Pero... Ah, mira, vienen a por nosotros por ahí Ese ha venido un poco valiente, ¿no? De hecho, hay uno ahí con el sniper Toma, por saltar, ¿sabes? Se la lleva entera A mí me han ido un poco agresivos Mira, ahí tenemos uno que me va a reventar, escápate, escápate Uf, me he escapado no sé ni cómo, ¿sabes? Porque digo, seguramente de estar tanto de tiempo aquí quieto me van a reventar Cuidado, esa piña no es nuestra, ¿no? Ah, sí, 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 pero se ha suicidado de... What? ¿Quién cojo? ¿Alguien me explica cómo he muerto ahí? O sea, pone Shoki ha caído, ¿qué he hecho para suicidarme? ¿Alguien me lo puede explicar? O sea, ¿qué he hecho? Esa piña no era... era de un compañero, al principio no me había hecho daño ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¿Me lo podéis explicar alguno? Me gustaría saber qué ha pasado ahí Cuarto milenio, por favor Alguna solución o... no sé ¿Qué pasa aquí? Yo es que estoy ya flipando Y nada, que el tío no quiere morir O sea, ni para atrás, tío Ahora se ha muerto con la piña, venga, menos mal Por lo menos algo que ha hecho la piña Pero vamos a ver, o sea, vosotros pedíos que le esté dando al tío Y solo le voy a entrar unas baladas que le he disparado Que sí que estoy saltando, pero coño, que es que... Debería haber entrado alguna más ¿Este por dónde viene? Por allí Sí, por allí, voy a dejar esta piña aquí Esta piña, esa piña ahí Estoy mirando a ver si hay alguien por mi espalda Has tirado mal la piña, compañero Uh, con el sniper, eh Vale, la marca mi compañero Estaba... es que en el Meteorocent... Uh, mi espalda Joder Ha nacido en la costa, tío, ¿en serio? Bueno, en Meteorocent le he disparado a la pared Porque así, como tiene daño explosivo Estaba a tocar al tío, le podía matar Pero bueno, vamos a intentar Además tengo dentro de poquito la super Hablando de super, se acaba de comer un compañero Una muy rica Voy a tirar el pistolero que aquí hay bastante gente Ese está muerto Ese ahora sí Y... ¿qué más tenemos por aquí? A ver, que vea yo Vale, la he cagado Ese se la come, creo Sí O sea, hemos cagado... Le hemos cagado con la... con la super Este viene a por mí seguro con Bomba Nova o algo Porque le veo muy confiado, eh Jeje La podemos terminar de tomar Vale, me llevo... Además me llevo los puntetes Que son buenos para la super El segundo tiro me lo ha liado el tío, eh La que he fallado ahí con el pistolero Creo que... Es que he visto que saltaba... Sí, este Digo, ¿me rusean o no? Pero no, no me ruseaba Lo que pasa es que se había quedado bajo el tío ¿Lo habéis matado? Ah, mira Bomba Nova del compañero Vamos a recoger los orbes Arriba hay gente Mierda, disparando a la pared Tampoco le he terminado de matar Ya sabéis que con el sniper Si no le dais en la cabeza No lo matáis de un tiro Entonces muchas veces puede ser un... Un pequeño problema Voy a dejar una mina arriba Que les gusta mucho subirse Y seguramente se la comen Y ahí está Se la ha comido Las piñas la verdad es que en este juego Las tiro muy bien No está bien decirlo En plan que haces tú algo bien En un juego y tal Pero se me dan bien las piñas Ese está ahí metido, ¿no? Y no... Ah, mira, vine por mi espalda Te he visto, tranquilo De hecho te voy a dejar aquí eso Por si quieres pasar por la esquina Y te la comes Las williminas del Destiny Vale, muerto Vale, ya hemos pillado una racha bastante buena Yo lo que he flipado Es lo de que me he muerto solo Y lo del mago, tío Que no moría el tío Vale, no tengo balas de sniper Así que tenemos que andar con cuidadete Este viene por aquí Se podría comer mi mina, ¿no? Creo que viene por abajo ¡Hostia! Estaba empanado mirando a ese Y me han subido por la... Por la típica barandilla esa Vamos a ayudar aquí arriba Que por ahí, si me asomo, pillo Este mapa es bastante grande Y el agarre va bastante bien Ya habéis visto que es un arma Que mata muy bien Yo ya no me fío de esas piñas, tío Antes me he puesto que me he suicidado Y yo no soy un titán de... Eléctrico Así que no sé ¿Dónde están? Mira, ahí arriba hay un tío El agarre funciona bastante bien Para esas cosas Vale, tenemos pesada Y tenemos... Pistolero El pistolero lo vamos a ir tirando Mierda, he saltado mal Vale, ese sí Vale, hay que ir rápido a la munición Ahí viene... Oh, colateral Casi Pero luego lo ha matado el compañero Vale, le damos la munición Vale, él también venía con munición Menos mal Me la quita el compañero No pasa nada Cogemos el orbe Cogemos la munición de francotirador Vale, lo hemos hecho bastante bien Casi me hago un colateral Lo que pasa es que no tengo lo de atravesar Creo con el... Con la pistola Si no era colateral O igual ha sido colateral en el noventero A mí me ha dado munición de francotirador Esto me viene bien La ligera esta es bastante precisa Es un poco lenta Pero bastante precisa Y por eso me gusta Este viene por detrás Va a dar toda la vuelta Lleva bazooka, creo, ¿no? O ha sido mi compañero Creo que hemos pillado las dos pesadas, ¿no? No porque ellos también tenían No sé, me he rayado ahí Vamos a ver qué tal Aquí arriba hay gente Vale Recargamos Voy a tirar dos piñas Una más al fondo Cuidado que viene uno Voy a sacar la ligera Que viene uno por aquí Vale Ahora sí cogemos el orbe Ahora estamos jugando bastante bien, ¿eh? Viene uno por aquí Voy a dar un poquito de metros Que yo con el agarre de cerca mal Nada más vienen Uh, me han tirado una bomba nueva Vale, buena ¿Cuánto llevamos? Racha de 10 Jugoso, jugoso, jugoso Voy a sacar al pistolero Se me ha escapado ese Pero creo que le podemos pillar por arriba Así no me la lía No, no petes ahora, mina Uh, casi he fallado Es que me estoy quemando con la mina O sea, mi mina Madre mía, el agarre Le he reventado Mi mina Me ha explotado Esa mina era mía, ¿sabes? Y justo cuando he subido digo Ya verás con la mala suerte que tengo Que me explota mi mina Pues sí Pero es que ahí he tenido que tirar Ese tiro por tirar Porque me estaba quemando Y seguramente iba a morir Así que ya veis el agarre Que como le metas en la cabeza Lo destrozas Aunque no es un arma para matar de No sé Mierda Cabrón Ah, mira, le he dado con la explosión ¿Habéis visto? Pues he tirado el tiro a la pared Eh, es lo bueno de este frango Que tiene malas explosivas Por aquí Vale, buena Estamos hinchándonos a matar, ¿eh? Vale, otro más Madre mía, el agarre Como me gusta este arma De verdad Eh, ¿eso es un tío campeando? Sí, es un tío campeando Esa piña creo que es bastante bien Hoja de arco Uh, que viene, que viene, que viene Que viene Ah, ah A por mi no, a por mi no, hijo de puta No Hijo de puta Tiene fugacidad, tío Bueno, por lo menos uno nos ha matado No ha sido mucho destrozo Hijo de puta Coge, coge la munición de Franco Vamos ganando de bastante, ¿no? Sí Uno por la espalda Voy a ayudar al compañero Que está por ahí todo jodido En mi espalda también tengo uno Tira esa mina ahí Esa mina, esa piña me sigue Así que Vale, lo matamos nosotros Eh, gente en el fondo Sí parece Vamos a subirnos aquí un momento Se me ha escapado ese Ese ha saltado A ver si vuelve a saltar Nah, se van para, se van para la iglesia Mira, tengo más munición de Franco La verdad es que me estoy poniendo Buena munición ahora Antes que echaba en falta munición Ahora tengo bastante Le he dado, le he dado, le he dado Vale, buena Vamos a pillar esto Creo que viene uno Y si viene con super nos la lía Esa piña es buena Uf Ese bueno me lo han quitado No pasa nada Le había dejado una rafaguita Estamos jugando bastante bien Eh, mierda No tengo munición de De Franco cargada Este viene muy rápido No sé si tiene super o qué Pero me dejo de problemas Voy a poner esa mina ahí Por si viene a por mí Y creo que viene por abajo No, se la ha comido entera Te la comiste, compañero Aquí tenemos un tío Uh, cuidado Hijo de puta Me ha tirado la piña esa Y quería rusearle Pero al final me he hecho para atrás ¿Sabes? Tiraco Un poco lag Pero bueno Eh, vamos a tirar esto Eh, ¿de dónde me están disparando? Joder, ese no era el que me estaba disparando Otra super de mierda, tío Bueno, aún así me estoy hinchando No sé cuántas bajas llevo Pero la super Las podía haber tirado mucho mejor Si os digo la verdad Ya hemos ganado, ¿no? Si hemos ganado A ver, el último con el Franco Para mí, para mí, para mí Está arriba Está arriba Creo que hay uno Eh, hostia Uh, hijo de puta Bueno Aquí está la partida, chavales Espero que se haya molado bastante No sé ni qué hora es Porque estoy grabando esto Y la verdad es que es bastante apurado el tiempo Y es que me marcho de viaje Pero bueno Así una partida con fails Con un poquito de cabreo Porque yo lo que no he entendido Es lo de que Esa ganada que me ha matado solo Pero bueno 24 bajitas Con proporción de 4 con 3 capturas No está nada mal Y podríamos haber matado mucho más ¡Qué raro! El que más hace en la partida No se lleva una puta mierda Encima este tío se lleva el espectro rojo Me cago en todo Bueno, pues nada Lo de siempre Es lo que más hace Y no te llevas nada Espero que os haya gustado muchísimo, chavales El vídeo Enseñándoles un poquito mi arma favorita Aunque ya has dicho No Siris va bastante mejor que en Crisol Aunque este mapa es muy bueno para este arma Nada más Si os ha gustado el vídeo Dejaros vuestro me gusta Favoritos Y suscribiros para más Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.